¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión para analizar y debatir de lo que hemos vivido hoy que ha sido el sorteo de Champions y los trofeos al mejor jugador de la UEFA y a los mejores jugadores de portero, defensa, medio y delantero y estos son los que han sido. Primero hablaremos de los jugadores en sí y también he de criticar una acción de cobardía de Cristiano Ronaldo tras analizar los premios. En primer lugar, el primer premio al mejor portero de la UEFA ha sido para Keylor Navas, un trofeo que a mí me gusta mucho que lo haya ganado. La verdad que la prensa lo ha maltratado totalmente y que Keylor siga adelante y gane este tipo de trofeos pues a mí me enorgullece como gran portero y humilde que es y encima madridista. Por supuesto, un aplauso para Don Keylor Navas que está demostrando ser un luchador y que puede contra quien sea, ¿no? Bueno, luego ya en la línea de central pues estaba, bueno, de central y de defensa, el mejor defensa ha sido para Sergio Ramos, otro madridista. Sergio Ramos, no había discusión, normalmente suele ganar este tipo de trofeos y bueno, el mejor central, el mejor defensa de la UEFA. Cuidado aquí, nos vamos a la medular, ¿quién fue el mejor medio centro de la UEFA? Pues fue Luka Modric, como veis en pantalla también, merecidísimo también por supuesto, ya sabéis que Modric es a día de hoy el mejor medio centro del mundo y lo demuestra año tras año, así que merecidísimo el trofeo. Y luego pues el mejor delantero se lo dieron a Cristiano Ronaldo, el cual no se presentó a la gala y hablaremos del porqué. Y es lo que veis también en pantalla, al final del sorteo dieron el trofeo al mejor jugador de la UEFA y se lo dieron a Luka Modric, a Luka Modric como mejor jugador. Y me pregunta es, ¿por qué Cristiano Ronaldo no ha tenido la valentía y los cojones de presentarse a esta gala? ¿Por qué no puede alegrarse por un ex compañero del equipo en el que ha estado tantos años? O sea, de verdad es tan egocéntrico Cristiano Ronaldo que vamos, igualmente, aunque haya ido a la gala seguramente, conociendo al luso, a Cristiano Ronaldo, pues imaginaos la cara poética que le habría quedado al conocedor del mejor jugador que ha sido Modric. Igualmente Cristiano Ronaldo ya sabía que no iba a ganar él, así que para ahorrarse esas caras, para ahorrarse ser el protagonista de las cámaras tras no ganar ese trofeo, pues decidió quedarse en casa, decidió quedarse en Turín y ver por televisión, pues eso, la gala y a ver quién le tocaba a su equipo actual que es la Juventus de Turín. He de decir que el Real Madrid ha hecho pleno en las posiciones e incluso en el mejor jugador de la UEFA, era de esperar, era de esperar, ya que ganó la Champions, la última Champions y las dos últimas restantes también, algo meditorio y bueno, que a ver, los finalistas del mejor jugador han sido Cristiano Ronaldo, Modric y Salah. Si lo hubiese ganado Salah, pues creo que también es merecido, es más, los tres candidatos para mí eran merecedores de este bonito trofeo. Pero a ser Luka Modric, me alegro muchísimo Luka Modric porque, bueno, va cumpliendo da, creo que un trofeo como este le hacía falta y se lo merecía porque ha dado mucho al Real Madrid, creo que el Real Madrid sin este medio centro, dudo mucho que el Real Madrid, pues haya logrado las cosas que ha conseguido, al igual que también con Cristiano Ronaldo, sin Cristiano Ronaldo, pues imagino que el Real Madrid, pues también dudo que haya conseguido, pues lo que ha conseguido, ¿no? Y bueno, realmente Cristiano Ronaldo, tras sus declaraciones al final del partido de la final de Champions League, recordáis que esta competición, esta Champions League tendría que llamarse Champions CR7, ¿no? O sea, fueron sus declaraciones de egocéntrico para salir en pantalla atrás, estar un poco invisible en esa final. Que, ojo, cuidado, porque Cristiano Ronaldo en las eliminatorias fue imprescindible. Pero en la final estuvo desaparecido, vino una persona como Gareth Bale que hizo unos golazos espectaculares, hubo otros jugadores que relucieron más que Cristiano Ronaldo y creo que eso, pues, le jodió bastante e hizo comentarios como el que se iba a ir y comentarios como este de que la Champions, pues, iba a llamar Champions CR7. Pues, no, Cristiano Ronaldo, la Champions se llama Real Madrid. La Champions se llama Real Madrid, al menos este año. Y el mejor jugador de la Champions ha sido Lukita Modric, un jugador que siempre calla, que nunca dice cosas demás, que no le falta el respeto al Real Madrid, que yo sepa, que yo sepa, ¿eh? Sin embargo, tú, pues, realmente, el Real Madrid y el Madridiestimo, te hemos estado muy agradecidos por lo que nos has dado. Pero tú, tengo que decirlo así, es un poco sinvergüenza porque no has agradecido lo que el Real Madrid a ti te ha dado. No has agradecido para nada lo que el Real Madrid te ha dado. Al contrario, nos estás poniendo verdes, nos estás diciendo que no hemos sido una familia para ti, que no te hemos animado, que no te hemos dado cariño, ¿eh? Que en estos años que tú nos has dado goles para los títulos, ¿eh? Que no hemos alabado tu nombre, que no hemos dicho que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo, ¿eh? Así no lo pagas, ¿eh? De que la Juventus es la familia, de que el Real Madrid, pues, no lo era tanto, ¿eh? Para ti, ¿eh? Y ahora, pues, resulta que te vas del Real Madrid porque no te dan el cariño para pagar tus temas de Hacienda y no solo eso, sino que no agradeces, no agradeces. Y encima, teniendo una oportunidad de quedar muy bien, de ir a la gala, de despedirte o de estar en un momento tan mágico con tus excompañeros e incluso yo pensaba que eran amigos algunos de ellos, ¿eh? La verdad. Pues resulta que no, que ni te presentas. Por la indignación de saber que lo va a ganar Luka Modric. Me parece lamentable, ¿eh? Me parece lamentable la situación de Cristiano Ronaldo que ha quedado fatal. O sea, Cristiano Ronaldo, pues, se creía, bueno, al menos no me ve en la cara y tal, pero es que ha quedado más mal el no haber venido que el haberse presentado. Es que ha quedado fatal. Realmente, si se hubiese presentado y lo hubiese ganado Luka Modric, pues nada, pues, es que mal no queda tampoco. Es que es normal que también lo gane Luka Modric, ¿eh? Tú has marcado, has sido pichichi de Champions durante, no sé cuántos años, tres o cuatro años, o dos, tres, cuatro años, siendo el pichichi de Champions. Es que es una pasada lo tuyo. No tienes que avergonzarte de nada si un año no eres el mejor jugador de la UEFA. Realmente, estoy muy degustado de Cristiano Ronaldo y me duele realmente porque a mí Cristiano Ronaldo me ha dado muchísimas alegrías. Yo he sido un fan loco de Cristiano Ronaldo. Pero su comportamiento y su falta de respeto, entre comillas, al Real Madrid a mí me saca de quicio. Me saca de quicio y cada vez estoy más contento de que haya abandonado el Real Madrid. Porque para mí el Real Madrid es lo primero y después viene lo demás. Me da igual lo que venga. Pero primero es el Real Madrid. Si tú le faltas el respeto al Real Madrid o no le estás agradecido por estar en el mejor club del mundo, ¿eh? Fuera. Te largas y te borras de la identidad. Punto. ¿Eh? Pero me parece súper fuerte, la verdad, lo de Cristiano Ronaldo compartiendo tantos años de éxito con el Real Madrid. Cristiano Ronaldo ha sido como un vínculo. Cristiano Ronaldo ha dado mucho al Real Madrid y al Real Madrid ha dado mucho a Cristiano Ronaldo. Y el Real Madrid ha supo agradecer los servicios que ha dado durante tantos años Cristiano Ronaldo. Que incluso se ha dicho que Cristiano Ronaldo no creía ni la despedida, ¿eh? Pero Cristiano Ronaldo pues parece ser que está rencoroso, ¿eh? Y está pues comiéndose las uñas, ya casi las manos, de que, bueno, pues el ciclo ha acabado. Su ciclo está acabando, él no lo quiere reconocer. Gente como Mbappé, gente como Neymar, gente como Salah, jugadores que ya están dando la talla para ser de los mejores jugadores del mundo. Llegará un día de que Cristiano Ronaldo no va a estar ni entre los tres mejores del mundo en el Balón de Oro. Y ahí Cristiano Ronaldo se va a tener que comer, pues, una buena mierda. Con perdón de la palabra, una buena mierda. Y va a tener que tragar. Porque los ciclos vienen y se van. Y el ciclo Cristiano Ronaldo y Messi algún día se van a acabar y vendrán otros en su lugar. Cristiano Ronaldo ha sido, para mí, uno de los mejores que yo he visto en la historia del fútbol, por supuesto. Al igual que Messi, al igual que Ronaldo Nazario, al igual que Zidane. Pero los ciclos van acabando, amigo. Y si no sabes reconocer cuando un jugador ha sido mejor que tú en la Champions League, pues, qué egoísta que eres. Qué egoísta que eres, Cristiano Ronaldo. Qué egoísta y qué malagradecido que eres. De verdad. No le deseo el mal a nadie, pero realmente, espero que la Juventus no se clasifique ni para la fase de grupos. Así de claro lo digo. ¿Qué queréis que os diga? Es que no me gusta, no me gusta lo que estoy viendo. No me gusta lo que estoy viendo y para mí el Real Madrid, pues, está por encima de todo. ¿Qué queréis que os diga? O sea, en fin, después de este discursito, eh, de quedado, no sé si habrá gente que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero son mis emociones. Yo soy muy madridista y es lo que siento, ¿vale? Vamos a analizar ahora a continuación los partidos. Los grupos en la cual han quedado, pues, así, de Champions League. Grupo A. Grupo, pues, bastante complicadete. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas. Voy a dar mi opinión de quién creo que va a pasar de fase de grupos. Y en los comentarios espero que también me deis vuestra opinión. Eh, vuestra opinión porque es importante. Antes hemos hecho un directo, de hecho, antes de iniciar el sorteo, que me he quedado flipadísimo con vosotros. Que dije que iba a nombrar a la audiencia y, efectivamente, aquí la nombro. Sois la leche, eh. Dando retos y, encima, cumpliéndolos. Dando likes, dando comentarios de calidad, apoyando con cariño. Es que sois los mejores. Sois los mejores, os lo prometo. Lo he dicho. Grupo A. Yo creo que aquí está claro. Bueno, no tan claro, pero yo creo que va a pasar el Atlético de Madrid y el Dortmund. El Atlético se ha reforzado súper bien. Y el Dortmund, pues, bueno, creo que tiene un buen equipo. Y, aunque el Mónaco pueda dar la sorpresa, me decanto más por el Dortmund, ¿no? Y el Brujas, pues, es la cenicienta, ¿no? De este grupo. Vamos al grupo B, donde está... Es brutal este grupo B. Pobre Barcelona, la verdad. Bueno, de pobre nada. Que se fastidie. Y lo siento por los culés, eh. Pero yo soy... Así. Barcelona, Tottenham, PSV e Inter de Milán. Grupo muy complicado para el FC Barcelona. Yo aquí, honestamente, aunque sea un grupo complicado, veo pasando de fase de grupos al Barcelona y al Tottenham. Creo que el Inter también puede dar la sorpresa porque se ha reforzado muy bien. Puede dar la sorpresa y el PSV, cuidado, que tampoco la lie, ¿no? Pero creo que los favoritos son el Barcelona y el Tottenham, que creo que, bueno, con dificultades, pero van a pasar, ¿no? Tenemos luego el grupo C, que también es un gran grupo. PSG, Nápoles, o Nápoles, Liverpool y Estrella Roja. Aquí la cenicienta está claro, ¿eh? Estrella Roja. Yo aquí me decanto por PSG y Liverpool, que van a pasar a la siguiente fase. Pero también cuidado con el Nápoles porque es un gran equipo. Tenemos el grupo D con Lokomotiv, Oporto, Schalke y Garatasaray. Este es un grupo, pues, el más flojito que hay, ¿no? No sé qué le pasa a Loporto, pero últimamente está en el grupo facilito, ¿eh? Yo aquí veo pasando a Loporto y al Schalke. Aunque también me remito, el Garatasaray también puede dar la... Que me lío, coño. Puede dar la sorpresa porque en su campo se hacen muy fuertes, ¿eh? Tenemos el grupo E. Ah, me pica el paladar. Bayer de Múnich, Benfica, Ajax y Eke de Atenas. Yo veo favoritos al Bayer y al Benfica. Tenemos al grupo F, que está en Manchester City. Shakhtar, Lyon y Hoffenheim. Pues yo aquí veo favorito al Manchester City y al Lyon pese a la baja de Mariano, ¿no? Grupo G del Real Madrid. Está el Real Madrid con la Roma. Cuidado con la Roma, ¿eh? Que los madridistas nos hemos estado riendo mucho con el tema de la Roma, con el tema Manolas. Así como nos ganó un partido el Real Madrid y Mariano Manolas, cuidado que no nos podamos tragar el karma, vamos, doblada, ¿no? Yo aquí veo pasando al Real Madrid y a la Roma, la verdad. Aquí no hay mucho debate. Pueden dar sorpresas, pero no veo mucho debate aquí. Y grupo H, finalmente. El grupo de Cristiano Ronaldo, Juventus de Turín, Manchester United, Valencia y Young Boys. Voy a irse aquí, cuidado, porque yo lo veo muy complicado. Y creo que Mourinho se va a ir fuera en caso de que siga. Creo que van a pasar Juventus y Valencia. Aunque me gustaría, sinceramente, que no pasaran en la Juventus por el tema este, la verdad. Me tiene un poco calentito. Y lo siento mucho por los aficionados de la Juventus, los simpatizantes. Y la Juventus en sí, porque realmente la Juventus es un equipo que me cae bien. Pero por el tema de Cristiano Ronaldo, ojalá que se quede fuera. Ya verás tú, como hay, ¿qué va a decir Cristiano Ronaldo? ¿Es culpa de los compañeros o qué? En fin. Esta es la... Cómo han creado los grupos de la Champions League que se va a jugar esta temporada. No sé si veis algún favorito en especial para ganar la Champions League. Me lo podéis dejar también escrito en los comentarios. Podéis escribirme también qué opináis de los trofeos individuales. Si han sido merecidos o no. Y sobre todo, la del mejor jugador. Si creéis que ha sido acertado Aslan Modric. O tendría que haberse llevado Salah. O se tendría que haber llevado Cristiano Ronaldo. Y también, por cierto, ¿qué opináis? Lo más importante también. El tema de Cristiano Ronaldo que no se haya presentado a la gala. Porque no creo que haya pillado un resfriado, la verdad. No me lo trago. No me lo trago. Yo creo que ha tenido un gesto feísimo. Y me parece súper bien. Me parece súper mal. Que podría haber quedado muy bien, la verdad. Y no sé si es por el tema de no volver a encontrarse con Florentino Pérez. O no sé yo. A lo mejor tenía algún enfado con algún compañero del Real Madrid. Como Sergio Ramos, etc. Por esas indiretas que a veces da Ramos. De que dicen que siempre ha sido una familia del Real Madrid. Como contradiciendo lo que dice Cristiano Ronaldo. Como un poco de mal rollo. Al final ha quedado el tema de Cristiano Ronaldo. En la salida de Cristiano Ronaldo. Pero en fin. Me lo podéis comentar en los comentarios. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál motivo creéis que ha sido el tema de por qué Cristiano no se ha presentado a esta gala? ¿No? Así que señores. Si os ha gustado este vídeo. Un buen like. Pero antes. Tengo que hacer un pequeño inciso. Porque voy a poner aquí en pantalla. Cómo van las ligas de JKC Live. Ya lo sabéis que hice una liga de Big Banger. Y de Liga Fantasy Marca. Y aquí lo tenéis. De Big Banger. La primera jornada quedó así. Alá Madrid primero. Big Monchi 99 segundo. Hei Blazer 3-0. Cuarto Speeder Civil War. Quinto FC Cojo. Sexto JC. Séptimo Andrés TL. Octavo La Cueva de Rene. Puto. Walden. Noveno el Barça. Los Vicentinos décimo. Yo quedé el once. Fatal. Spartans FC el 12. El 13 quedó el Deportivo Tapias. El 14 el Ivan HD. El quinto Antonio FC. El 16 el Real Barcelona LMG FC. El 17 Van der Waal. El 18 TV Dan Masp. El 19 Ismael GR. Y el 20 el Peñalol FC. Y de la Liga Fantasy. Que se han ido unos cuantos por cierto. Está Tony Mamo. Está By Carlos HD. Está el tercero Salvador Saúl Pérez. El cuarto Anónimo Team. El quinto Marco 2882. El sexto Real Man 567. El séptimo Barney. El octavo Madrid FC. El noveno soy yo. El décimo Julián Parra. El once Dalmau 18. El doce Meleiro. El trece Adrián Cobo. Y el último catorce Carlos 670. Así van las ligas JKC Live. Y lo dicho. Si te ha gustado este gran vídeo. Y queréis que este canal suba. Suba más arriba. Pues ofreced siempre un buen like. Y si no te has suscrito. Pues te puedes suscribir. Que ya sabéis que. En dos semanitas subo el especial 5000. Y lo guardaré en caso de que no llegue. Así que. Me podéis también seguir en mis redes sociales. JKC Live. Tanto en Instagram como en Twitter. Y mi frase final. No soy un youtuber muy grande. Pero tengo. La audiencia. La mejor audiencia. De toda la plataforma de YouTube. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.